Hola Bloxeros y Bloxeras, ¿todo bien? ¿Preparados para flipar con lo nuevo que traemos? Me alegra mucho veros de nuevo por aquí esta vez para hablar y aprender algunos postres típicos de Portugal. Como siempre, ya sabéis que estáis en vuestro canal de entretenimiento favorito en el que veréis y aprenderéis sobre temáticas desde cuidados de tu mascota, salud, sociedad, tecnologías y marketing online. ¡Vamos allá! Portugal es uno de los países más bellos y que más reciben visitas del Mediterráneo. Esto se debe a su belleza inigualable, sus enormes y románticos puertos, además de la belleza de su arquitectura. Pero uno de los puntos fuertes que caracteriza a este punto del mundo es su gastronomía. Una de las partes de su cocina que más se destaca, salvo que toda lo hace, son los postres. La repostería lusa, aunque no suele ser conocida para los turistas, la verdad es que viene de una gran tradición. Entre ellos destacan los dulces monásticos, por lo tanto la yema de huevo y las almendras son los ingredientes principales de muchas recetas. A continuación te diremos algunos de los más representativos, con el afán de que antojes y los pruebes. ¡Suscríbete, dale like y pulsa! En la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Postres típicos de Portugal Torta de Viana Este es un postre típico de Viana do Castelo, una de las ciudades del norte, el cual tiene un origen en los conventos de la región. Para hacer un simil, esta receta es muy parecida al brazo de gitano. Se elabora con huevo, harina y azúcar. No obstante, esta torta suele estar rellena de crema elaborada con yemas de huevo y maicena. Aunque en la región podrás encontrarlo en todos los meses del año, se suele consumir de gran manera el fin de semana gastronómico de Viana do Castelo, que normalmente se celebra en abril. Momento donde también te aconsejamos que pruebes la gran variedad de postres que preparan y que serán una delicia para tu paladar. Queijadas de Sintra Junto con el Pastéis de Belén, las queijadas son uno de los postres más conocidos y pedidos en todo Portugal. Si quieres probarlo, te aseguramos que no existe mejor lugar que Sintra, la ciudad que lo hizo famoso. Para su elaboración se utiliza requesón, huevos, leche y azúcar. Uno de los lugares famosos en donde puedes probarlos es la pastelería La Piriquita. Aunque deberás esperar algo de tiempo en la fila, te aseguramos que vale la pena. Bolos rochas Los bolos rochas son unas pequeñas delicias de forma irregular, muchas personas lo asemejan a rocas por su apariencia, de ahí viene su nombre. Se encuentran rellenos de pasas y fruta confitada. Algunas recetas suelen sustituir la fruta confitada por frutos secos, lo cual elevan su sabor a niveles nunca antes visto. Si te encuentras por tierras portuguesas, te aseguramos que es una de las mejores recetas que podrás probar. Flolares de Pascua Si el camino te lleva por las Islas de las Flores, en los Azores, y resulta que durante tu estadía se celebra la Semana Santa, no puedes irte de ese lugar sin probar sus folares de Pascua. Este es un dulce típico que se prepara con huevo cocido en el centro y limón, además de deliciosa nuez moscada y solamente un chorrito de aguardiente en la masa, esto aumenta los sabores naturales y en ninguna manera embriada. La combinación de todos ingredientes, además de toda la celebración a su alrededor, convierten a los forales de Pascua es una de las experiencias gastronómicas más especiales que vivirás, llegados hasta aquí, solo me queda invitarte a compartir este vídeo en tus redes sociales, o dejarme un comentario si tienes cualquier duda u opinión sobre el tema. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.